Por la forma en que me miras cuando estoy cerca de ti Puedo decir que me amas Por la forma en que actúas cuando alguien te habla de mí Puedo decir que me extrañas Y yo también A pesar que estoy tan cerca y tan lejos a la vez A pesar que tienes dueño mío será tu querer Sobre todas las cosas no te olvidaré Y no te olvidaré Porque prefiero mantener esta ilusión Que representa para mí el más puro amor No, no te olvidaré Y no te olvidaré Porque llegaste al más profundo de mi ser A donde nadie más pudo llegar No te olvidaré No, no te olvidaré Y pensar Y pensar Que tu amor ayer fue mío Y hoy Hoy me resulta que es ajero Que ironía la de esta vida Hoy extraño Y ayer dueño Por la forma en que me miras cuando estoy cerca de ti Puedo decir que me amas Por la forma en que actúas cuando alguien te habla de mí Puedo decir que me extrañas Y yo también A pesar que estoy tan cerca y tan lejos a la vez A pesar que tienes dueño mío será tu querer Sobre todas las cosas no te olvidaré Y no te olvidaré Porque prefiero mantener esta ilusión Que representa para mí el más puro amor No, no te olvidaré Y no te olvidaré Porque llegaste al más profundo de mi ser A donde nadie más pudo llegar No te olvidaré No, no te olvidaré Y no te olvidaré Porque prefiero mantener esta ilusión Que representa para mí el más puro amor